Música 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 Y en la noche voy a ganar yo por tu nación Porque yo se sentí en cuenta de que no te vas a aceptar el fin Y yo no sé nada, no te vas a aceptar el corazón Y en tu caso me despegaste cuando te vas a aceptar el fin Y en tu caso me despegaste cuando te vas a aceptar el fin Y en tu caso me despegaste cuando te vas a aceptar el fin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!